A 15 meses de este horrendo crimen de mi hermano, la causa está en que la doctora Jessica Miranda intentando abrir un teléfono celular que no ha podido ser a través de gendarmería, pero con la promesa de que si este teléfono es o no abierto, el mes siguiente la causa pasa sí o sí a juicio. Sí o sí va a ser elevada con lo que está, así que fue la palabra de ella que me dio hace instantes, así que bueno, a la espera de eso, ¿verdad? Eso es lo que pide la familia, la elevación al juicio del caso. Así es, porque ya a 15 meses esta lucha de todos los meses es muy dura, de todos los días, ¿no? De todos los meses, de todos los días es muy dura, desgastante, se desgastó la salud de mis padres, entonces lo que le pedimos a la doctora es la elevación al juicio. Creemos y estamos convencidos con nuestro abogado y con ella misma también que con lo que hay la causa puede ser elevada al juicio, pero siempre que aparezca una prueba más va a ser beneficioso para nosotros, pero a esta altura ya de 15 meses ya queremos que la causa sea elevada al juicio. ¿Este teléfono a quién le pertenece? ¿De qué puede arrojar? ¿Qué datos le puede servir a la causa? En teoría el teléfono sería de uno de los asesinos de mi hermano que es Enzo Morales. Recordemos a la sociedad que tanto Enzo Morales como Cintia Basal son los asesinos de Hugo Ariel Ocampo. Y bueno, lo que nosotros queremos saber, o las fiscales, es qué es lo que hay en ese teléfono también, qué es lo que puede sumar para la causa, porque hay dos teléfonos que ya fueron abiertos, en los cuales se encontró cierta información, así que queremos también saber qué es lo que había acá.